Hola, soy Sir Chandler y esto es San Carlos de Bariloche La última vez que estuve acá fue diciembre 2020, ¿no? El peor año de todo, de todo, de todo, de todo Bueno, si bien algunas cosas nefastas han vuelto, otras están bien No hace falta ese volumen Pero bueno, como en aquella vez mostré, un video volvieron 100.000 personas Que mostré cómo estaba la ciudad Y algunos se quejaron porque lo grabé como a las 2, 3 de la tarde Donde muchas personas estaban de excursión Bueno, entonces ahora estoy grabando a las 8 y media de la noche Donde todos volvieron de excursión Pero independientemente de eso, en diciembre 2020 todavía no estaba en movimiento Enero y febrero 2021 sí se movió Y este verano que acaba de terminar, porque esto estoy grabando Fines de marzo 2022, fue récord para Bariloche Fue impresionante la cantidad de gente que vino Entonces ahora hay movimiento, ahora hay locales abiertos Si bien quedan algunos cerrados Hay muchos que están funcionando y como ven A esta hora están abiertos La diferencia fundamental que vamos a tener con el verano 2021 Es que ahora hay extranjeros Y se los escucha, y hay bastantes Esta es la Mitre Es como, es la calle principal de Bariloche Acá hay un montón de locales La calle principal para los turistas, ¿no? O sea, para los que viven acá Yo tengo familia viviendo acá La movida pasa por otro lado Pero si vos querés ver cómo está turísticamente la ciudad Tenés que caminar por acá Acá está Mostaza Y acá está McDonald's Pero bueno, están porque los viajes de egresados Seguramente generan mucho movimiento en esos lugares Pero hay muy buenos lugares para comer Por poco dinero O por dinero similar a McDonald's En muchos lugares de Bariloche Y comer bien, ¿no? Los clásicos de Bariloche son los chocolates Y como aquí ya me mostré los precios Bueno, voy a mostrar nuevamente el valor Y les voy a pasar en dólares Ya que ahora pueden venir los extranjeros Para que tengan una referencia fácil Y también sirvan el tiempo Frantom es una chocolatería Que no tiene tantos años Del Turista es una que tiene muchos años Ya los que conocen el blog hace tiempo Saben que yo no tengo No me gusta el chocolate del turista Por una actitud Por un montón de cosas Pero es una casa muy grande También tiene heladería y pastelería Es un local enorme Y enfrente está Rapanui Que Rapanui Los que conocen la vieja Bariloche Son los Fenoglio O sea, Fenoglio en su momento Se vendió al mismo grupo de Habana Entonces los Fenoglio Son los que están atrás de Rapanui Y podría decir que Rapanui Y Mamushka Que está más allá Que nos vamos a ver Son los más grandes de Bariloche Son los buenos chocolates No son industriales Tampoco Porque industriales Milka Pero digo Son los más masivos Y son de muy buena calidad El precio obviamente Todos se ponen más o menos de acuerdo Porque por ahí Puede haber una diferencia de 100 pesos Pero en estos momentos El kilo cuesta 4.800 pesos Que básicamente son 25 dólares Ves acá Te elegís una caja de chocolate Y te la van armando O Venís por acá Y tenés Armada ya Ves O sea Ves chocolate en rama Bombones Bueno, los bombones son más caros siempre Esto es riquísimo Este Marroc Es riquísimo Es más caro Ves Bueno, más o menos El kilo costaría 5.000 pesos Paraliné con pistachos caramelizados Mil hojas crocantes Todo es rico Todo es rico Pero esto No es apto Esto no es apto celíaco Pero ves Acá sí te lo marca Este sí Ves Chocolate en rama Apto celíaco Ah, después tienen un montón de cosas Un montón de cosas La verdad Esto hace 20 30 años Era mucho menos Había muy poca variedad Ahora han crecido un montón El chocolate sin azúcar Apto celíaco Es 450 pesos Para hacer fondue Acá al lado Tienen la heladería Que es excelente Siempre hay mucha gente Tiene excelentes sabores Gran calidad Y hoy me comí heladito En el momento Que estoy haciendo este video Está jugando Argentina-Venezuela Lo que sí No veo que esté funcionando Es que acá adentro Hay una pista De patinaje Sobre hielo Voy a ver Si puedo averiguar Cuando vuelve Este es un lugar clásico Para tomar un café Para comer Y creo que es esto Tiene muy buena pastelería También Eso es una bomba Acá la ventaja En Rapa Nui Es que te sirven Un buen té O sea A mí me gusta el té Te sirven muy buen té Y esto es La perdición Los alfajores De acá son Espectaculares 165 pesos O sea Es menos de un dólar Si lo queremos ver Rápidamente 6 alfajores Por mil pesos Casi Son 5 dólares Como estamos cerca De Semana Santa Bueno Los huevos de chocolate A pleno Bueno esto sería Lo mismo que Nutella Nuisio La crema de cacao Y avellanas Es la fórmula Del Nutella Pero ves que gente Hay Mira como está Todo junto Que pegado A Rapa Nui Está la ladería De Rapa Nui Y pegado A la ladería De Rapa Nui Está la de Mamushka Acá Acá nomás Hay gente Comiendo helado Toda hora No sabemos Si lleno o qué Pero también Tiene ese helado Solo Enfrente Enfrente Es como dije Está del turista Que no voy a entrar Simplemente porque Son muy descorteces Y porque Es una calidad De chocolate Inferior a los de Mamushka De Rapa Nui Y muchos otros más Que trabajan mucho Con el marketing Del packaging Está perfecto Pero Cuesta lo mismo Entonces Mi recomendación es Evítenlo O sea Pueden comer Mejor chocolate Por la misma plata Y Más honesto Chocolate más honesto Este es El Mamushka Que Tiene como Otra onda Pero también El chocolate es excelente Yo Hay un video De cuando recorrí la fábrica Intenté recorrerla Nuevamente ahora Porque atrás Lo hice con periodistas Y era como Mucha gente Y Y no pude todavía Lo mismo Es Llenísimo de gente Y si bien acá el local Es más chico Que el otro Está con mucha gente Y tiene una pastelería Que también es excelente Acá Pero mirá como está Y acá Si querés probar chocolate Siempre podés Pero la diferencia De Mamushka Y estimo que Rapa Nui Pero Mamushka Yo lo vi Es que ellos importan Sus granos De Venezuela De Ecuador De donde sea necesario Que los traigan Por ahí las más chiquitas Lo que tienen Es un chocolate Más industrial Que dependen De proveedores Porque tienen un volumen Más chico Mamushka Tiene un volumen Muy grande Entonces todo esto Y tienen chocolates Premiados Porque estos son los generales Pero hay algunos Que son muy específicos ¿Ves? Cacao Amazonia De Ecuador Valle de Rioja De Perú Perú Ecuador ¿Ves? O sea Tienen mucho Mucho chocolate especializado O más gourmet Amén De todos los otros Que son los Pasivos riquísimos ¿Ves? Mirá este Alfajor Y ahora con harina de almendras Obviamente Es libre de gluten Saliendo de Mamushka Tenés Friends Que es un lugar Que ahí dice Desde 1985 Que obviamente También es la prehistoria Del turismo en Bariloche Si bien Bariloche Tiene años Y años Y años A ver Mi mamá Mi mamá Vino de viaje Regresado Si en los 60 O sea Que imaginate No en los 60 Si en los 60 O sea Imaginate Que tiene Muchos años Pero este local Está desde 1985 Es un placer Ya justo estaba grabando Y salvo a unos lectores Este es un buen local Es un buen local De Público general O sea La mía Es un momento Para ir a para más jóvenes ¿Ves? Mirá Menú infantil 850 640 750 No se ve de referencia Desayunos Está en inglés Mirá que bien Y está lleno Tiene una linda decoración Muy linda decoración Pero si le tratan muy bien Como es tan masivo Y siempre les va bien Pero ni se calientan A tenderte bien Las veces que vine Pero un clásico Si querés desayunar poderoso Y no tenés en el hotel Desayuno Veníte acá Para comerte algo Huevo revuelto Panceta Lo que sea Es un lindo lugar Pero te alejás un poco De Mitre Y tenés un montón De lugares para comer Ves acá Hay una parrilla Había una pizzería Y acá Hay un montón de hoteles Por ejemplo Ahí está Bypass Todos los que vienen De viaje y egresos Saben lo que es Bypass Que es un boliche Que tiene muchos años Ahí dice En 1983 También Puede ser Que locura Ves si hay hoteles Que se yo No sé si están funcionando Todos estos hoteles Ves O sea Algunos hoteles son De viajes egresados Entonces nos volvieron a andar Allá veo justo La mega bajada Mirá la bajada aquella De autos Es como la más Peligrosa A Bariloche Es como las de San Francisco En Estados Unidos Es el local La Marmit Nunca vine Pero también De cuando yo venía Chiquito A Bariloche Ya estaba Fondue Este debe ser más caro Así que por eso voy a mostrar Los precios Es un lugar Más caro A ver Caro Pero con muy buenas Calificaciones En Google Maps Está bien La gente Lo vota bien Ves Pastas caseras 1280 Recuerden el dólar Estás 200 pesos Más o menos Son más de 6 dólares Fondido de queso Para dos personas 3100 Serían unos 15 dólares A valor internacional Estamos regalados Aprovecho Y Una pavada Recién me encontré Con otros lectores Otros Yo digo lectores Son suscriptores Son seguidores Y a veces los veo Que me miran Y se sonrían Y no saben Están ahí Chicos Para mí es un placer Es un placer enorme Poder saludar a la gente En la vida real Porque yo puedo ver Que un video Lo vieron 10.000 personas 20.000 100.000 4.000 Pero es un número Ver a la gente Que me comentaron recién Ellos me decían Que habían visto Los videos de Inburgo Y los estrené Hace 5 días antes Eso es un placer Así que Si alguien me ve En un aeropuerto En una calle Salude Salude Para mí es un placer enorme Nunca Nunca es una molestia Me molesta que no haya luz Pero bueno Estoy en medio de la calle Perdón Porque después también me dicen No puedo No puedo Ves por ejemplo Este hotel Dice Flecha Flecha Bus Es el organizador De viajes egresados Más grande De la Argentina Yo la verdad No sé cómo están todos Ahora Pero yo me acuerdo De Flecha Bus Siempre te decía eso Y ahora estoy Y ahora estoy yendo A uno Hay un local Que se llama Familia Weiss Que es histórico Y que ahora Me dijeron Justo me encontré Con otro Suscriptor Me dijo Chandler Me imagino Que vas a ir a hacer Un video Al local De hamburguesas De familia Weiss Yo no sabía Que había Entonces Mañana voy a estar Grabando ahí Porque me parece Interesante Mostrar Porque es un local Histórico De ahumados A ver qué onda Con las hamburguesas Ese es el Familia Weiss Clásico 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 Restaurant y cervecería Y el de hamburguesas Está enfrente Que eso Lo muestro Pero quiero ver Si puedo ver Los precios Porque también Este es un lugar Caro Así que vamos a ver Cuán caro está Picada Estepa patagónica 1900 pesos Casi 10 dólares Picada chica 2200 Picada grande 4100 Serían 20 dólares Vamos a ver Que estos tienen Cordero Bife de chorizo Con papas 1700 Son 8 dólares Y medio Cordero patagónico Con fritas 1800 9 dólares Pollo A ver Salmón El salmón Está caro 2700 El salmón está caro En general Es una trucha 1600 O sea Eso serían 14 dólares Más o menos Platos típicos Contigo la del chef Esos son los precios Menú para chicos 800 900 No, no, no A ver Yo Bueno Los vinos Sí Obviamente los vinos Desde 9000 8300 1600 Eso es muy Muy difícil De comparar Zuccardi Valle de Duco Hermosa bodega De Mendoza Y enfrente Está este ¿Ves? Desde el 2018 Bueno, te dice Desde el 2018 Yo me lo había perdido Así que tengo que venir acá A hacer un video dedicado A ver qué onda Voy a hacer un pantallazo Pero cuando yo venga Ya menos gente Porque también con este sonido No puedo grabar Pero hay vida Esa es La gran diferencia Con diciembre 2020 Y acá lo que vienen muchos Son chilenos Vienen muchos los chilenos Pero obviamente ahora Chile en este momento Sigue muy cerrado Y es complicado para entrar Y es complicado Para que los chilenos vuelvan Entonces No sé si este paso De Zamoré Creo que era el paso de acá Está habilitado Pero con tantas trabas No están viniendo Pero si no acá Es muy común Ver matrículas chilenas De la misma manera Que nosotros Los argentinos Vamos mucho A Viña del Mar Por ejemplo Toda la parte De Pucón Y de Puerto Montt Bueno No es posible Todavía Chile es el El más restringido De todos El centro Se va Va diluyendo Para allá Pues acá estamos Al Esto Al 400 Para allá Está La fonda del tío Que lo grabé un rato antes Y lo pongo justo en este momento Para ver lo que me pasó Yo quería venir a comer La fonda del tío Que hace Muchos años No vengo Porque cuando vine Creo que cuando vine Diciembre 20-20 No vine Creo Vine con mi esposa En noviembre 20-19 Mirá Me acuerdo y todo Y no pude ir Mirá lo que pasó Y me vine a la punta De Mitre Para terminar esto Fíjate que Dije Bueno Son las 2 de la tarde Che Es un viernes Nada Olvídate Olvídate Mirá la fila De la fonda del tío La ventaja también Es que en el pleno verano Enero-febrero La luz Todavía La luz solar Se ve mucho más Entonces También hace que se estiren Las excursiones Que haya más gente Más tarde Yendo a comer Y cosas por el estilo Acá lo que se hizo Fue una reforma importante De lo que era Mitre Y ahora es como Apuntan a que sea Mucho más peatonal Yo de hecho Estoy con un auto alquilado Que lo pudiera haber visto En otro video Y no lo saco Porque estoy en el hotel Caminás 6 cuadras Y estás en cualquier lado Algo que está bien calificado Es esto El garage En Google Maps Digo Lo que pasa Es que acá Es como Un patio comidas De hecho Es un patio Y hay food trucks Y hay un local Que es Buona Buona está en San Vicente También Pero ves Ahí tenés arrosco Que son hamburguesas Esto es con Bife de chorizo Acá también hamburguesas Pero acá te sirven Las cervezas Las hamburguesas Son enfrente Y hoy cuando viene Al mediodía Estaba bastante seno Y ahí están los precios 780 Más la celeste Y después Mira Este Turrisur Es un clásico Es el que te lleva A Isla Victoria O a Puerto Oblés Y desde Puerto Oblés Puedes cruzar a Chile Que se llama Cruz Andino Pero solamente Mira Puerto Oblés 6700 Menores subidos 3300 Lago Frías Es un poquitito más Isla Victoria 6200 Y el traslado 1350 Este traslado Lo puedes hacer Por tu cuenta O en auto O en colectivo Por eso te lo cobran Si lo sales de acá Y después Ves hay descuentos Grupo Familia El 20% 4 más Hay cuotas Hay previaje Y todo Fijate el detalle Son las 9 de la noche Y el local de excursiones Está abierto ¿Por qué? Porque muchas personas Están decidiendo Hasta ahora ¿Qué voy a hacer mañana? Y vos podés hacerlo Eso es lo bueno de Bariloche Que tiene tantas cosas Para hacer Tanto movimiento Que Hasta altas horas Te están esperando Para hacerlo Obviamente Si no en los hoteles También lo reservan Y esta es la que había mostrado Frente a Rapan y Franton Pero ves Se pusieron muy bien Y esto hace unos años No estaba así Bariloche Para mí Bariloche Creció mucho gastronómicamente Y con las cosas Que tenían ya como chocolate Todas pusieron su café Todas pusieron su heladería De hecho Este tiene helados acá Este No Tiene un helado como soft Pero ves Tiene los bombones Es como más lindo Para tomar un cafecito Las tortas Es como que está Todo mucho mejor puesto Así termina Este paneo general Que hice en Bariloche Para Para mostrar La tradicional calle Mitre Y como estaba todo Para poder hacer la comparación Con ese video De diciembre 2020 Pero bueno Grabé otros videos Que seguramente los vieron En la ciudad Entonces van a poder Tomarlos de referencia Que quede Creo que todos estos videos De los últimos años Sirven a decir Ah mirá como estaba eso En ese momento Mirá cuál es la diferencia Mirá todo lo que se avanzó Lo que se retrocedió Lo que vemos Para atrás Y nos parece por ahí Ridículo Algunas cosas Bueno termino Termino este video No estoy grabado En Bariloche De esta parte Y justo estaba hablando Sobre Chile Vienen videos de Chile Trabajo